Este martes, el colectivo Trama, conformado por talentosos fotógrafos oaxaqueños y extranjeros que radican en la entidad, presentó su exposición fotográfica, esto como parte del ciclo de exhibiciones temporales que realiza la 62 legislatura del Congreso del Estado. En entrevista, el diputado Rafael Armando Arellanes Caballero, presidente de la Comisión Permanente de Cultura, aseguró que dicha obra se exhibe con la finalidad de que la fotografía sea considerada como una rama del arte. El interés en que la fotografía también cobre importancia en Oaxaca como una de las ramas de la cultura y de la creatividad oaxaqueña, y por esas razones que nos solicitaron y como ahora el espacio del Congreso se ha convertido en un espacio más de exposiciones, de dar a conocer el talento y la creatividad que existe en Oaxaca, pues se conviene que presentaran. Arellanes Caballero calificó como innovadora y atrevida la técnica que los integrantes del colectivo Trama utilizaron al momento de congelar una imagen. Hay una parte, por ejemplo, que va a conformarse un libro de todas las esquinas del Centro Histórico de Oaxaca. Eso es extraordinario. Y solo nos exhibieron dos. Hay otras de cuerpos de mujer muy artísticos, también importantes. Hay otras de las tradiciones como la comida en diferentes partes de Oaxaca y de los bailes como el de los diablos de la costa. En fin, es una variedad muy interesante que vale la pena ver cómo reflejan las realidades oaxaquecas. Para concluir, el legislador invitó al público en general a que visiten esta exposición ya que se exhibirá durante dos semanas. Agregó que los representantes del colectivo Trama expresaron su inquietud por mostrar otra colección fotográfica en la que exhibirán esquinas de la ciudad y otros temas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.